Ya, este tema es el nuevo éxito de la gente Súper, súper nuevo, tan nuevo que no he tocado nunca Así que vamos a ver qué pasa Perdón, que todavía no lo aprendemos bien Todavía no lo aprendemos bien Vamos a ver cómo sale esto Ahí, tú, 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 tú Perdón Yo acá estoy mirando el punto Sí, 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 tú, 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 tú ¡No busques forma de convenerme! ¡Nada de la noche voy a ir a sus sentientes! ¡Nos deborones sean inconvenientes! ¡Sí! ¡Forsí! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡No! ¡Qué no! ¡No puedes! ¡No pueden ser системen de nevos mitos pierpas del不了, celebrities, instrucciones, tumb' de nevías instrucciones, ¡no sólo voy a trasladar de neva! ¡No puedo ganar de neva, ya no sólo voy a trasladar de novia, salvo,дуƏ với novia, ¡no solo voy a trasladar de neva! ¡NoKY TOivalen inte que ser псих conis capelli contrausstres, ya no sólo voy a trasladar de neva! ¡¿Y už depp? ¡Por otra vez que voy a trasladar de neva! ¡No! ¡No! ¡Hah! ¡Hah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡Gracias!